En la ciudad de Valencia, España, tienen naranjos a lo largo de muchas de las calles produciendo una gran cantidad de la fruta. Desafortunadamente, esta variedad particular de naranja es amarga y agria, por lo que no está destinada al consumo directo, solo a la decoración de estas calles, aunque esta variedad se usa principalmente para hacer mermelada o algunos platos locales, por lo que solo los turistas que no conocen el tipo de naranja recogen el fruto. Y como se ve en el video, cuando llega la primavera y estos árboles florecen en abundancia, se utiliza esta máquina que ayuda a mitigar el desperdicio que se pudiera generar en las calles. Esto lo logra mediante una acción vibratoria sobre el naranjo, lo que posibilita que los frutos caigan en las alas que se extienden alrededor del árbol.